Si me niegas en tu vida Entraré de contra Cuesta el peso que se pide Pero vale más el que es robar Tengo tanta mercancía De un amor que no es frenado Tengo todas las señales Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillar De luz de mi camisa de villano Estruyo al otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo quería Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Desde que ya no existías Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Yo no, tú eres lo que yo pedía ¡Suscríbete al canal!